Hola, ¿cómo están? Feliz miércoles, bienvenidas a mi canal. Hoy con marketing personal les traigo una recopilación de varios trucos, porque yo sé, y me lo han dicho mil veces, pero es difícil para mí controlarme cuando hablo en los vídeos porque hablo demasiado rápido y muchas veces, como si dije un truco en el vídeo pasado, antes trato de no decirlo honesto, aunque muchas veces soy repetitiva, pero hoy les quiero traer como una recopilación completa de varios trucos para que su maquillaje se vea muy, muy lindo. Es muy fácil, es muy sencillo las cosas que voy a hacer y lo pueden aplicar a todos los días en su maquillaje para que pase de ser un maquillaje normal o bonito a un maquillaje wow. Hoy no voy a hacer tutorial, sin embargo, voy a ponerles por ahí clipsitos para darles ejemplos de las cosas de las que estoy hablando. Así que, sin tanto bla, 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 que a mí me encanta, vamos a comenzar. Y recuerden, por favor, suscribirse a este canal. Si todavía no están suscritas, pónganle clic ahí en suscribirse. Sigan a Marketing Personal en todas sus redes sociales. Y también síganme a mí en mi Instagram y en mi Facebook, que también las estoy actualizando por ahí de cosas. Y por favor, visiten mi blog, que es un blog tan, tan bonito, enfocado a la mujer y al crecimiento personal. Ese es mi otro bebé. Ahora sí, vamos a comenzar. Vamos a comenzar entonces con algunos de los tips y de los trucos que para mí son más importantes a la hora de maquillar. El primer tip y el primer truco es siempre, siempre, siempre tener la piel limpia y tenerla hidratada. Eso va a hacer que la base se deslice más fácil y que la piel no vaya a absorber la base. Porque algunos de los motivos por los que no nos dura la base durante el día o el maquillaje es porque la piel no está hidratada lo suficiente, entonces agarra el maquillaje como si fuera un hidratante. Y eso no lo queremos. Así que asegúrense siempre de hidratar bien sus pieles. Escojan un hidratante de acuerdo al tipo de piel. Hay hidratantes desde piel grasa hasta piel muy seca o piel sensible. Pero siempre hidraten su piel y prepárenla para que el maquillaje se deslice y se vea luminoso y suave y más natural. Otro tip que les tengo, y este lo he dicho mil veces, creo que en cada tutorial, es siempre tener un corrector a la mano. Los correctores van a hacer que su maquillaje pase de ser un maquillaje normal a un maquillaje supremamente wow. Siempre que ustedes vayan a usar sombras o así no vayan a usar sombras, también es bueno que usen corrector en la parte de arriba para preparar el párpado, para que agarren las sombras o simplemente para quitar todas las venitas o todas las cositas que se nos ven. Porque la piel de la parte del ojo es tan, tan delgada que se pueden ver más imperfecciones o más cositas que tenemos debajo de la piel. Por eso es siempre bueno usar un corrector. Si a ustedes no les gusta que su corrector sea muy fuerte, simplemente pueden llegar, coger, ponerlo acá en la parte de atrás de la mano y lo pueden mezclar con su hidratante, con un poquito de hidratante y ponerlo ahí. Entonces, el corrector es multiuso, lo pueden usar para las ojeras también. Si no tienen una base a la mano, pueden hacer el mismo truco de mezclarlo con algún hidratante y ponerlo también en otras partes del rostro. Los polvos sueltos son uno de los productos que todas las mujeres debemos llevar porque es muy multifuncional. Primero que todo, sobre todo para sellar esta parte de acá, debajo de las ojeras, va a ser que cuando sellamos esa parte de las ojeras con polvo suelto comparado con el polvo compacto, no se va a ver empastada esa parte de los ojos, sino que se va a seguir viendo como piel. Entonces, usamos primero el corrector y después lo sellamos con una esponja y con polvo compacto y lo vamos presionando de afuera hacia adentro. Si lo hacemos de adentro hacia afuera, se nos va a meter más tanto el corrector como el polvo compacto en las líneas finas. Entonces, cuando lo hacemos de afuera hacia adentro, se nos van quitando un montón de líneas finas y después lo ponemos y después lo vamos sacudiendo y lo vamos difuminando hasta que ya tengamos la cobertura que queremos. El polvo suelto también nos ayuda a sellar el resto de la cara. Después de ponernos una base, y si ustedes sienten que digamos que la base quedó un poquito pesada o que les dio más cobertura de la que quieren, no quieren pasar a usar un polvo compacto porque ese tiene más cubrimiento. Mientras que con el polvo suelto, simplemente con una brocha, pueden usar una brocha de polvo, agarran el polvo suelto y lo ponen ligeramente en toda la cara y así no van a acumular como más cobertura o mucho más producto porque esto no les va a dar color, sino que simplemente va a sellar y como dice mi marido, para que agarre. Si no han visto ese video, vayan chequeenlo. Otro truco, y ahora que está tanto de moda el tema del contorno y la iluminación y que desde mi mirada muchas personas lo han llevado a un extremo, o sea, tanto que ya parecen es como travestis en vez de verse como mujeres que simplemente están resaltando las cosas bonitas de la cara, es tener siempre un polvo compacto, varios tonos más oscuros de su piel. Este es el color 8, es el chocolate, que es de marketing personal y este lo uso yo mucho también para darle profundidad y para broncearme un poquito más la cara. Cuando nos estamos haciendo retoques durante el día, ya sea en la oficina, en la universidad o en la calle, normalmente cogemos el polvo que es de nuestro mismo color de piel y lo ponemos, pero ahí es cuando da ese efecto de cucaracha empolvada, si ustedes están familiarizadas con ese término o cucaracha de panadería, que ninguna de ustedes quiere serlo, porque quedamos de un solo tono. Entonces siempre es bueno tener uno de los polvos unos tonos más oscuros para ustedes pasar y después ponerlo como en lugares estratégicos de la cara para broncearla un poquito y para darle no solamente hacer el contorno, sino también darle tridimensionalidad, porque la tridimensionalidad la dan también los otros colores, entonces la pueden poner un poquito acá en la frente, lo voy a hacer con ustedes, debajo de las mejillas, acá, y por último lo bajan. Este mismo color les sirve para hacerse el contorno de la nariz, pero entonces este también tampoco puede faltar en el bolso y solamente necesitan una brocha de polvo normal o la misma brocha de polvo que usaron la pasan por los lugares estratégicos donde normalmente caería el sol. Y así no van a verse como unas cucarachas empolvadas, como dicen por ahí, sino que se van a ver como unas mujeres normales. Otro truco del que les quiero hablar es siempre, siempre, siempre mantener en sus casas donde ustedes se hacen el maquillaje un hisopo o copito, como ustedes le digan en su país, y esto es lo más útil que hay. Una de las cosas para las que yo más uso el copito Johnson es cuando uno se está poniendo la pestañina o el delineador líquido y le cae en alguna parte donde uno no quiere que esté. Entonces mi recomendación es primero dejar que se seque y después vamos a pasar con el copito Johnson una vez esté seco. Y también pueden usar un poquito de crema de contorno de ojos, pero muy, muy, muy poquito, ponerle en el copito y después pasar y quitar. Y poquito a poco empezar otra vez a maquillar. Entonces el copito que nunca les falte, además que también ayuda a difuminar y a llegar a lugares donde a veces las brochas no llegan. Entonces esta herramienta tan costosa de maquillaje, por favor, que no les vaya a faltar. Otro truco y otro secreto del maquillaje es tener las brochas limpias. Si ustedes trabajan con brochas limpias, van a tener un mejor terminado en el maquillaje y van a llegar a transferir como del producto a su cara el color más puro de lo que ustedes están usando. Entonces si están usando el polvo compacto o un rubor o dentro de las brochas para ojos, si ustedes quieren sacar el mejor color y la mejor aplicación, siempre, siempre tengan las brochas limpias a la hora de maquillarse. Yo no soy muy buena para esto, pero trato de limpiarlas por lo menos una vez por semana. Tener una esponja, bueno, esta es una Beauty Blender, pero también venden unas esponjas que son genéricas y ponerla húmeda y presionarla sobre la piel cuando se están poniendo la base, va a hacer que la base tenga como su máximo cubrimiento. En vez de ponerla con la brocha en movimientos, si la aplican con una esponja presionándola contra la piel, van a sacar el máximo cubrimiento de sus bases. Otro truco que les quiero dar es con el encrespador de pestañas. Muchas veces solamente llegamos y encrespamos oprimiendo solo una vez contra las pestañas, pero el truco es hacerlo tres veces a lo largo de la pestaña, porque si hacemos solamente una vez, la pestaña va a quedar como una L, mientras que si empezamos, digamos, en la raíz, después la movemos a la mitad y después en las puntas, sí le va a dar una curva a las pestañas. Además que va a ayudar a que se mantenga la pestaña en esa posición un poquito más de tiempo. Otra cosa que pueden hacer es ponerle el secador al encrespador de pestañas antes de encresparlas, porque el calor va a ayudar a que también se encrespen mucho más fácil y dure más tiempo. Con el corrector tengo mil trucos, pero les quiero contar dos de los más importantes. Uno es, después de maquillarse los ojos, yo siempre trato de ponerme el corrector después de haberme maquillado los ojos, y cuando usamos una brocha y simplemente estiramos la parte de acá para limpiar todo lo que queda por debajo, van a ver como un maquillaje que ustedes hay veces pensaban que no les queda tan bonito, va a llegar a ser un maquillaje supremamente guau y espectacular. Y otro truco que me encanta del corrector es coger un poquito con los dedos y ponerlo justo en el centro de los labios. Este truco hace que los labios se vean mucho más gruesos, mucho más grandes y que el color se vaya perdiendo en su labial, o sea, no que se vea como un punto ahí nítido, sino que poco a poco lo vayan difuminando del centro hacia afuera. Y eso va a hacer que los labios se vean más gruesos, más carnosos. Sobre todo para las novias, este truco es hermosísimo. Y el último truco que les quiero dar es porque muchas veces veo que ustedes están poniendo demasiada sombra blanca o beige en la parte de los párpados. La sombra blanca o beige les recomiendo que sea solamente muy cerca a las cejas y después poner color contorno, porque cuando ponemos mucha sombra blanca o beige, recuerden que todo lo claro o todo lo blanco va hacia afuera, va a hacer que esta parte de los párpados se vea más grande y eso va a hacer que los ojos se vean más pequeños. Por lo tanto, usen solamente muy cerca al hueso de la ceja y después usen color contorno que se vaya mezclando para darle más forma a los ojos. Creo que con esto tenemos algunos tips y trucos. Si les gusta este video, por favor, comentenme en la parte de abajo para yo seguir haciendo de estos videos de recopilación de trucos que iba aprendiendo con los años y que muchas veces en los videos se me van pasando o que los explico, pero no explico la razón de ser o la razón de por qué hacer las cosas. Recuerden entonces suscribirse a este canal. Sigan a Marketing Personal en todas sus redes sociales. Todos los productos que les mostré hoy son de Marketing Personal, pero igual si ustedes tienen sus propios productos, los pueden usar y los pueden hacer con lo que tienen. Les mando un besote. Chao.